No, bien, 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 bueno, vino el chico panameño que recién llega, los otros ya están del torneo pasado y bueno, vamos viendo todos los que, algunos chicos más van a ir llegando, algunos que ya estaban, que han regresado, que ya son conocidos, prácticamente, bueno, estuvieron este torneo préstamo, pero también, bueno, estamos trabajando en eso, seguramente algún jugador más, tampoco queremos contratar por contratar, es en posiciones específicas y el tiempo ahora es bastante corto también para hacer muchas contrataciones, entonces hay que ver que prácticamente es mitad de año. No, bueno, siempre con la ilusión de, como te vuelvo a repetir, bueno, de hacer un buen torneo y bueno, de mejorar lo que se hizo en la anterior, la última etapa, que fue la que estuvimos nosotros. No, sí, ya sabemos que es un jugador importante, es goleador histórico del club y bueno, es una pieza sumamente importante para que pueda aportar lo suyo. Sí, seguramente en estos días, me imagino que faltan detalles para que ya termine de solucionar su tema y se pueda incorporar. No, está con un permiso, está con un permiso porque está en Argentina, ya viaja creo que mañana y ya se integra a los entrenamientos. Las presentaciones oficiales también que se siguieron ya durante este día en las plataformas digitales. Estamos hablando tanto de Serrano, el canalero que también desde el día de ayer está ya en esa pretemporada con el Club Azul y no solamente por parte de él a un fichaje extranjero, sino también a lo local. Cómo se ha movilizado esta ficha del exjugador Cocotero. Estamos hablando de un munguía que también se venía de oscilando esa destaque en la sub-17 en las cuales también se ha venido con muy buena estadística personal. Así que estos dos nuevos nombres firmaron hoy todos los colores y también sentimientos y valores que tiene ante un Motagua para este clausura. Las noticias del ciclón azul y es por eso que estamos actualizando a ustedes que están casita acompañándonos y pendiente de lo que sucede. ¿Cuáles son los jugadores que le dijeron adiós al Motagua y quiénes son los que están saludando? Ahora pues vaya que van a sudar la camiseta en este torneo. Las altas, Jorge Serrano, jugador que recientemente llegó también a tierras hondureñas. Marlon Licón, el portero, también regresó al nido. Edwin Munguía, ya lo comentaba, así como Christopher Meléndez, que también sabemos lo que es para él vestir el color azul. Los jugadores que ya no están, que ya no son parte de la manada de Diego Vázquez, José Escalante, Lucas Campana, que muchos, muchos decían ahí en las redes sociales que volvería a Maratón. Y Andy Hernández, jugadores que ya no están con Motagua.